Francisco recibió en la nunciatura apostólica en Kinshasa a varias obras de caridad. Entre ellos hay gente que atiende a leprosos en el hospital Larif, al noreste de Kinshasa. Con su trabajo salvaron la vida a Tecadio Van Gunoli, rechazado por su familia a pesar de ser católica. Contó cómo, al presentar manchas en la piel, en el pueblo convencieron a sus padres de que era un brujo. Pero la iglesia le ayudó. Francisco escuchó también el testimonio de una argentina que trabaja en el colegio Fast Taper Fosberry de Quibangul, al oeste del país. Sus alumnos cantaron ante el Papa y le hicieron sonreír. Francisco agradeció a todos la labor que desempeñan y puso un ejemplo de la naturaleza para explicar el cambio que generan. Y puso deberes al mundo desarrollado, dar mucho más protagonismo a África y hablar de sus vidas con dignidad. Francisco agradeció a todos su presencia, les animó a hacer red entre ellos, recordó que la fe sin obras está muerta y concluyó su segundo día en República Democrática del Congo. ие heis 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 hea لف